muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que la verdad es hasta el gusto y bueno chicos en el día de hoy voy a traeros un vídeo diferente os voy a traer un vídeo cómo conectar vuestra tablet vuestro teléfono android siempre que sea de la marca del sistema operativo para móviles android como conectar vuestro dispositivo android a vuestro ordenador personal lo primero que tenemos que hacer es meternos en el play store para buscar una aplicación que se llama el plato de modesto no sé si lo veréis bien pero con esta es la aplicación no puede dejar el nombre bien en la descripción y el icono para que sepáis cuál es bueno el icono no lo sé si lo encuentre o no pero bueno chicos una vez que la tenéis descargar esto lo que tenéis que hacer es abrirla y desaparecerá si es muy bonito muy bonito el que vais a hacer en un principio es cancelar porque pueda enseñar que es lo que tengo que hacer o así es una pequeña cuenta de plato en un momentito 30 segundos 35 segundos poco más y de ahí cuando la tengáis la cuenta lo que vais a hacer es meter a la ordenador así que nos vamos a la ordenador internet que sea google lo que sea lo que vais a hacer en un principio es meterse en el buscador como se ha dicho y vais a buscar el plan el nombre de la aplicación vale pues os metéis ahí y os vais a meter en la página web que está aquí vale una vez que está en la página web lo que estáis viendo ahí no hace falta que detrás buscáis porque va a hacer un momentito una vez que estáis ahí lo que vais a hacer es darle a download streamer una vez que sale esto se os va a abrir esta aplicación que veis aquí se va a meter en la descarga pero en cambio no me va a hacer falta vale lo que tenemos que hacer en un principio que yo tengo aquí mi queridísima ventanita abierta de plato de streamer de la aplicación para el ordenador una vez que se haya descargado y todo eso y se haya metido se han instalado bien y todo lo que vais a hacer es abrir se va a abrir automáticamente supongo si no la abrís desde vuestro ordenador en el escritorio estará el icono pues os aparecerá lo que sería esto a ver que se guarde bien aunque se cierre la sesión vale os va a parecer esto y lo que tenéis que hacer es poner la cuenta clave y textos desde el android una vez que lo tenéis ahí vais a poner vuestra cuenta como os he dicho y le vais a dar a poner vuestra contraseña y todos yo la pongo en un momentito iniciar sesión y esperemos a que se inicie vale una vez que la tenemos iniciada pasamos de nuevo al android bueno chicos aquí estamos en la tablet así que bueno lo que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación descargada una vez ya el plato así que lo que vamos a hacer es iniciar sesión una vez que está iniciada la sesión ya que habéis registrado en el ordenador tanto nos tanto como el ordenador tanto como en vuestra tablet como con la misma cuenta entonces que se ha registrado la misma cuenta pues el ordenador aparecerá que en la tarde así que bueno lo que vais a hacer es darle ahí a los demás y en un momentito lo que va a hacer es conectarse el ordenador a vuestra tablet así que chicos esto es todo ya sabéis desde aquí podéis controlar ya sabéis mirad voy a poner aquí para que veáis la velocidad de razón de que es la misma es súper rápida pero bueno eso depende puede ser rápida o más lenta depende de vuestra tablet o de vuestro ordenador vale antes de nada deciros que es muy importante que tengáis conectado vuestro ordenador y vuestra tablet al mismo wifi unos chicos una vez que hemos sacado este tutorial sólo me queda deciros que espero que os haya gustado y nos vemos en más vídeos de estos si queréis más ya sabéis me lo hiciste en los comentarios si yo les traigo hasta la próxima chao